¡Buenas! ¿Cómo les va? ¡Buenas! Arranqué distinto porque me doy cuenta que todos los vivos arrancó. ¡Hola! Así que... Bueno, ¿cómo les va? Una semana más. Hoy volvemos a la porcelana, que es... Nada, es lo mío. El vídeo también me está gustando, pero... Pero bueno, me siento más cómoda con la porcelana y esa es la realidad. Vamos a pintar hoy cardos. ¿Qué fue lo que ganó? Lo que voy a estar... Igual el viernes que viene, vamos... No sé. Me dicen que no, que no digan nada. Es sorpresa. El viernes que viene es sorpresa. Veremos. Así que van a tener que estar atentas a lo que viene el viernes que viene. La verdad es que los cardos a mí me encanta pintarlos mucho a mano alzada, a mano alzada es sin plumín, por decirlo de alguna manera, o sin calco, porque me da como más libertad de jugar y demás. Pero entiendo que hay mucha gente que no le resulta tanto, o que le gusta el calco, o no sabe dibujar, o a la hora de pasar le cuesta. Entonces, la verdad es que los calcos son una solución para muchas personas y he acercado a mucha gente esto que es la pintura sobre porcelana, que también está buenísimo. Así que lo que hice hoy fue dibujar, dibujé un plato, dibujé de un lado unos cardos. Las hojas me gustan más hacerlas sin plumín, así que las voy a hacer sin plumín. Pero de este lado, no sé si ven, les hice un plumín para mostrarles las dos maneras de pintar. ¿Cómo lo hago? Si lo quiero hacer sin plumín y me da mayor libertad, pero si yo tengo o un calco o un plumín, porque es lo que me resulta más, y está buenísimo, a cada una le resultan distintas cosas, ¿cómo podemos hacer para que quede también lindo y quede como más fluido? Bien. ¿Qué más? Los cardos es una buena opción para salir de los verdes tradicionales. Cuando hacemos hojas, que en general uno siempre termina cayendo en el mismo tipo de verde, está bueno empezar a jugar con distintos tipos de verdes. Y en los cardos más, porque vieron que las hojas de los cardos son medias grisáceas. Entonces elegí una paleta. Vamos a mostrar. Quédate que la pongo más acá, si querés. Elegí una paleta más de verdes grisáceos. Yo voy a usar básicamente estos cuatro. Este es un white rose clarito. Este es un celadón de Josephine. Este se llama Blue Gum. Se llama Blue Gum, pero es verde. Y este es uno de Willoughby que me encanta, que se llama Seaweed. Que es bien gris y bien oscurito. Es lindo. Ah, no. Ya no. Les iba a mostrar un filete, pero no. No me acuerdo si lo hice con uno o con otro. Así que no les quiero decir nada. Y después lo que hice fue agregar estos verdes, que estos son más bien fríos. Bueno, y este es un verde, se llama Green 202, que es azulado. Pero de repente quiero ponerle algo de verde para que no se me termine yendo todo tan al gris. Y después, bueno, preparé un púrpuro, un púrpuro y un violeta. Un par de púrpuras y un violeta para hacer la flor del caldo. ¿Hay alguna pregunta o ya arrancamos? No, saludos. Saludos. Bueno, saludamos a todas. Todas desde Salta, desde Ushuaia, desde Brasil. Contame un poco así. Una en Ushuaia con Nevada y en Salta con Piento Sonda. ¿En Ushuaia está Cris? Sí. Pero nada, todas saludando. ¿En Salta con Sonda? Está Laura Lay también. Hola Laura Lay. Desde California. Desde California. Bueno, me ato el pelo y vamos a arrancar. Bueno. Neuquén, Uruguay. Feliz con este vivo porque tengo el calco de cardos, dice Ceci Vitori. Uy, qué bueno. Así lo vas a poder pintar. Este es el calco, miren. Bueno, en realidad esto es así. Yo siempre les cuento que muchas veces mis calcos nacen al revés. Primero pinto, dibujo mucho en las piezas de porcelana y después cuando veo que me preguntan mucho para que se los dibuje, levanto calcos. Así que este fue uno de ellos. Así que bueno, este es parte del calco de cardos y vamos a tratar de hacer algo de este estilo. Bien. Bueno. Hoy nos saludan desde Londres, mamá. Wow. Dice, hola, from Londres. From Londres. From Londres. Josie Cortés. Hi, Josie. Qué bueno. Qué horrible. Nada. Lo de siempre. Me repito lo de siempre. ¿Cómo nos conecta? Creo que todo esto no hubiera sido posible. Bueno, no. Evidentemente no hubiera sido posible hace años. Pero lo bueno es esto, que acerca el mundo de la porcelana a un montón de gente más. Y está buenísimo. Ojalá cada vez seamos más las que pintemos sobre porcelana. Porque es un arte que fue como bastante... La palabra no sé si es relegada, pero bueno. Siempre fue como más aparte. No sé cómo decirlo. Bueno, vamos a ir primero a mostrarles esto. No sé si arrancar primero por lo... Esto o esto. Bueno. Por donde quieras. Por donde quiero. A ver. Los cardos están siempre como... La flor de cardo, que es esta de acá. Está enganchada en como en los... Bueno, saben que las flores... Los pétalos de las flores están enganchados a los cépalos. Y eso al cabo. Entonces, serían una especie de cépalos. Pero es como un capuchoncito. Y de ese capuchoncito, que a veces parece alcauciles. De ahí sale la flor del cardo. Entonces, este capuchoncito tienen como unas escamas. Que yo las texturicé ahí. En estos que están así a mano alzada, lo que yo hago en general es que lo pinto. Acá tengo un plato que todavía me falta segunda. Así que estaba bueno tenerlo. Que yo lo pinto así. Le doy luz y sombra. Y después ahora, antes de darle toda la segunda, lo que hago es texturizar un poquito con Plumine esto también. Bien. Ah, la... Josie Cortés dice... Soy brasileira más moro en London. ¡Ay, qué lindo! Nos habían preguntado de... ¿Qué ciudad vos sé? Estamos en Argentina, nosotras. Estamos en Buenos Aires. Buenos Aires. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esto. Este capuchoncito, este como coponcito donde se mete la flor del cardo, es bastante redondita. Entonces, lo que voy a hacer es tratarlo como esfera. Entonces, voy a agarrar un verde que es bastante traslúcido. Voy el primero acá. Emma pregunta en el de Estados Unidos, Bella Brajao. ¿Gostaría mucho de saber lo que ella usa para diluir a tinta o qué sería ese medium para porcelana? A ver, el que yo uso, el aceite que yo uso se llama vehículo B220, que es un medio semisecante y esencia de clavo. Pero hay muchísimos medios distintos que se pueden usar. Se puede usar copaiba, se puede usar medios abiertos. Hay un montón de aceites distintos y creo que cada persona tiene que encontrar el medio que mejor le resulte a cada una. La verdad que en Argentina usamos mucho el vehículo B220 y esencia de clavo. Algo parecido afuera sería el French Fat Oil y aceite de clavo también. Entonces, lo que hice fue ubicar la luz. Ubicar la luz de esta especie de esfera. Y entonces voy a suavizar mi pincelada. Casi no la tengo que tocar. Esta. Y lo que voy a hacer acá es que voy a dar como pequeños golpecitos para incorporar. Nada. Es muy, muy sencillito. Lo que tiene este verde, que es un White Rose. Ups, ahí va. Este. Es que da mucha transparencia. Entonces. Marta Cecilia Vanegas Lopera pregunta, desde Colombia, ¿puedo pintar cerámica sin utilizar horno? A ver, con estos pigmentos no, porque estos pigmentos son pigmentos de sobrecubierta y se necesita hornear a 780 grados. Entonces, estos pigmentos no, no te sirven. Hay otras pinturas que se usan con horno tradicional, pero yo no las trabajo. O sea, yo pinto con estos pigmentos. Bien. Nagashi Parche Fara 86 pregunta en inglés. Nos pregunta, what kind of color do you use? ¿Qué tipo de color o de pigmentos usas? Entonces, le contesto en inglés y después traducimos o, bueno, yo le contesto y vos después traducís que. Dale. Eso es una genia. Buah. Eh, ok. I'm using a mostly Josephine today. Eh, yes. All these nine colors are Josephine and this is Willoughby. China paints. They are overglazed paints. Entonces, lo que le contaba. They need to be fired, ¿no? Yes, they need to be fired in a kiln at 780 degrees centigrade. Eh, entonces me preguntaba qué tipo de pintura se estaba usando. Entonces, les cuento, les estaba contando que estoy usando pintura sobrecubierta. Que son, bueno, en este caso, hoy estoy usando casi todos colores de Josephine. Pero bueno, eso les cuento a todas las que están acá. Bien. No sé si querés contar a las que nos siguen de Estados Unidos un poco en inglés lo que hiciste. Pues están Susan, está Laura Lay. Ok. Bueno. Eh, so, what I did is, eh, this part of what you have underneath the flower of the thistle is that it's like, uh, a sphere. It's, uh, it's, uh, it's like a ball. So, I painted with the lightest color on one side and then just smoothened the brush stroke. Bien. Bueno. Una vez que hice esto, lo mismo voy a hacer en estos que están sin plumín. Cuando yo no tengo, cuando yo no tengo plumín hecho o no tengo, no tengo plumín o no tengo calco, ven que, yo tengo que tener en cuenta que el lápiz con el cual lo dibujé, que en este caso es un lápiz negro, estábilo, o sea, este lápiz para dibujar sobre porcelana, eh, lo que voy a tener que hacer es definir con el color. Entonces, tengo que tener en cuenta que voy a tener, voy a empezar por este que es el que está más arriba, o si no me toma, ¿no? Yo tengo que tener definido después con el color, porque en el horno este lápiz se me va a ir. Esperanza dice, qué bien hablas inglés, Dolores, qué envidia. Es que ella en realidad es profesora de inglés originalmente. Originalmente. Ella estudió profesorado de inglés. Estudié profesorado de inglés. ¿Vieron cuando uno es joven y niña y tiene esas inseguridades de recién salida del colegio? Bueno, yo me moría de ganas. En realidad, si les cuento, es muy gracioso, porque yo quería ser astrónoma. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, me tenía que ir a Bariloche y me acababa de poner de novia con mi marido, que soy mi marido. Así que, y no servía para irme de casa, porque aunque hubiera estado de novia, creo que no me hubiera ido de casa de mi mamá. Y bueno, la segunda opción era estudiar algo con bellas artes. Y yo pensé que yo no iba a ser capaz. Entonces, nada, lo otro que me gustaba era inglés. Así que, empecé a estudiar inglés y empecé a trabajar justamente en un colegio y me encantó enseñar. Así que, acá estoy. Mientras tanto, mientras yo pintaba y mientras enseñaba y demás, me metí en cuanto curso de pintura, dibujo. Y todo se me cruzaba por adelante. Y bueno, y acá estoy. Sí, 40 años después, enseño, pero enseño a pintar porcelana, que es lo que siempre me gustó, porque mi mamá pintaba porcelana y mi abuela había pintado porcelana también. Bueno, mientras nos contaste la linda historia, se acumularon preguntas. Ok, dale. No, un lindo comentario de Bela Brajao dice, Suamamae es fantástica. Cuando pasara pandemia, costaría de ir a Argentina, conocela. Ay, ojalá. Eso es lo lindo también de esto. Uno conoce, se juntó, se conectó y se conoce un montón de gente. Después, Claulelis Atelier de Arte dice, Por favor, ¿cuáles pincéis está utilizando? Estoy utilizando... Yo uso mucho pincel redondo y estoy usando un Rafael redondo, que es 8404. Bien. De Rafael. Y es que estoy contenta porque es nuevito. Bárbara Hoffman pregunta si se guarda al vivo. Sí, no se preocupen. ¿Bárbara Hoffman? Sí. Bárbara, ¿vos ibas al Labardén? Ah. No sabía que la conocías. No sé. Había una Bárbara Hoffman en el Labardén. Ah. Florencia Hoffman, hermana de Florencia. Bueno. No sé. El árbol genealógico. El árbol genealógico. Se guarda el vivo en nuestro perfil. Se guarda el vivo en nuestro perfil, así que lo pueden ver después más tarde. Nagashi Parche Fara, que nos pregunta en inglés si es necesario hornear el plato después de terminar. Dice, Do you cook the plate after it is finished? Yes, I fire it in a kiln, so you have to have access to a kiln once you paint this. It's not a normal kitchen oven. No, you don't have to. You should fire it in a kiln. Bien. Me preguntaba si estos pigmentos... Sorry, estoy traduciendo. Ah, sí, sí, está bien. Me preguntaba si estos pigmentos se cocinan y le estaba contestando que sí, que se cocinan. Roxy pregunta cuál es el color claro y cuál es el oscuro. A ver, en realidad estoy usando estos cuatro. Este se llama White Rose. Este se llama Celadon de Josephine. Este se llama Blue Cam de Josephine. Este se llama Seaweed, que es de Willoughby. Bien. Loralee pregunta... If I want to do a Mother of Pearl over a China paint, would I do that last at cone 020? Loralee, te averigüe el tema de los cones, porque los cones no los tengo. I should say... Answer in English. Sorry, Loralee. She won't understand. I'll answer about the cone later, because I really don't remember the temperatures. If you're going to use lusters, you should fire at 800 degrees centigrade. I'm going to later on... I think that's a cone 17, 18, over there. But I really don't remember by heart the cone chart. Don't worry, we will answer it to you later. Loralee me preguntaba sobre temperatura de horneado de lustre. Entonces, pero con conos, sí. No me acuerdo de memoria, le estaba contando, pero no me acuerdo de memoria la tabla de los conos. Me parece que es 17, 18, pero bueno. No me gustaría decirle algo que después no es. Erfanehastag, en inglés también, pregunta qué tipo de medio estás utilizando. What kind of medium are you using? I'm using, okay, you would find it outside of Argentina as French fat oil. And clove oil. And clove oil, sí. Josie Cortés, que nos miraba desde Londres, en inglés también. What green are you using? ¿Qué verde estás usando? Los que recién dije. White rose, celadon, seaweed green, blue gum, and a little bit of green 202. Most of them are Josephine colors. Bien. También Silvia Farachi preguntó qué verdes estás usando, que los acabamos de decir. Igual después, después si quieren nos escriben y les pasamos las listas de colores. Yes. Josie, we can then send you the list of colors that she is using. Colors. Perdón, me corrige acá la profesora. El pincel es un no me olvides. No, es un pincel redondo. No, la verdad es que la mayoría de las veces, yo uso un pincel redondo. La mayoría de las veces. Bien. No me olvides, es como un poco más chatito. Tenemos, no me olvides, o parece similar a no me olvides. Yo los llamo o los tengo como avellanados. Pero bueno, yo la mayoría de las veces uso pincel redondo. Eso también, depende lo que a cada una le guste más. A mí me gusta mucho este pincel. Piedad dice, gracias a Dios, Dolores, que te pusiste de novia y aprendiste todas esas bellezas. Qué amor, Piedad. Gracias a mí, claro. Nagashi Parchefara en inglés pregunta si puede ver el color mark. ¿Puedo ver tu color mark? Sí, son estos colores. Pregunta si puede ver los pigmentos que está usando. Estos son los Josephine China Paints. Puedes encontrarlos en nuestra web, que es www.dbaoriginals.com. Y enviamos de Miami, Florida. Estábamos contando que los pigmentos que está usando son los Josephine y que los pueden encontrar en nuestra página y que hacemos envíos desde Estados Unidos. Bueno, lo que hago con estas hojitas, que son bien, bien chiquititas y demás, es que las hago solo como con pinceladas. Voy a ir con pinceladas cortitas y voy a ir armando la hoja. Y ahora tengo que hacer una que es un poco más grande. Voy a marcar mi nervadura central. Acá se ve que la empecé a dibujar y no la terminé. Sí, vio a Farachi y sé qué bueno porque nunca se animó a pintarlos. Ahora con tu clase se va a animar. ¡Ay, qué suerte! Es que hay que animarse. Sí, hay que animarse. María Sabina pregunta qué número de pincel usas. Esperen que voy a borrar acá, que no me gustó porque no la tenía dibujada y se me fue como demasiado. Esto no me gusta, es demasiado oscuro. En este caso estoy usando un 2. La verdad es que yo varío... ¿De qué marca? Porque después hay otra que pregunta de qué marca. Rafael. Yo uso mucho o 2 o 3 cuando necesito pintar algo de mayor volumen. Lo que me encanta del Rafael es que conserva la punta. Maravilloso. María L pregunta, ¿son pigmentos de tercera? Sí. Son pigmentos de sobrecubierta. Camila, que nos mira desde Brasil, dice, estoy ansiosa por mis calcos maravillosos. ¡Ay, Camila! Ojalá, sí. Ya van a llegar, falta menos. Falta menos. Falta menos. Este es porcelana. Nagashi, ¿de dónde estás? Estamos preguntando de dónde es, de dónde nos mira. Saluda a Mer Bermejo, también estaban Claudia. Había más a Gladys, también la vi conectada. Laura, bueno, un montón. Esas son todas mis alumnas, les contamos a las que están mirando. Que me hacen el aguante también, siempre. ¿Volveremos a pintar este año? Esperemos que sí. Se está haciendo tan largo esto. Nagashi es de Irán. ¡Wow! Desde Irán no se está viendo. Nora Serafini, que nos compró el otro día un par de piezas de porcelana, dice, genias. Me encantó las piezas que les compré. ¡Qué bueno, Nora! ¡Ay, qué bueno, Nora! ¡Qué suerte! Siempre es lindo recibir esos comentarios. Porque uno se esfuerza por traer cosas lindas y de buena calidad. Así que, y qué bueno que también llegó bien, porque... Y los calcos divinos, dice Nora también. Nancy pregunta, ¿cómo sé qué pigmentos puedo mezclar? A ver, en general los verdes, no hay mucho problema en mezclarlos, así que... Yo los verdes los mezclo todos. Sin problemas. Bien. Las mimis bordados, dice, gracias Dolores, siempre tan generosa, amo verte pintar. ¡Ay, gracias! Las mimis. Sí. Ahí está Lau Mieres, que dice, nos encanta verte. Y Gladys dice que está. Está. Sí, está. Estoy, digo. Me cambié el verbo. Un abrazo especial, Gladys, hoy. Ay, es verdad, se fue Adri, ¿no? Beso grande, Gladys. Nancy pregunta si se pueden mezclar, sean de la marca que sean. Tiene más que ver con el tema de colores que de marcas. Yo mezclo marcas, sí, pero... Espérate, cómo organizar la idea. Los verdes, en general, se mezclan sin problemas, así que, sí. Ay, Claudia Jiménez también nos avisa que llegaron los calcos a la pampa y que ya quiere pintar esos cardos. ¡Qué bueno! Nagashi, parche, fara. Uy, esta... Hay un término que no sé traducirlo, así que después lo vas a tener que traducir vos. ¿Es la pintura que usas para acrílico? No. No, la pintura que usas para acrílico también son... A ver, a ver si les muestro, los tengo acá. Dale. Ops. The paints that are used for glass are the same Josephine, that they say glass paints, so they should be also fired in a kiln, so they're not acrylics. The acrylics, you just fire them in a... I think that in a normal oven, kitchen oven, but I'm not that sure. Bien. Le decía que me preguntaba si los pigmentos que había usado el otro día de vidrio eran para hornear, eran acrílicos, y no, no son pinturas acrílicas. Son también... Son pinturas minerales, que así como están las de porcelana, están las de pinturas para vidrio. O sea, son minerales hechos pigmentos, polvitos. Obviamente lo que va a variar es la temperatura de horneado o de fusión, porque la porcelana y el vidrio son los materiales distintos. Uy, acabo de hacer lío. ¡Oh! Se ve que tenía la tapa pigmento. ¡Oh, y mal! A ver. ¿Eso se soluciona? Sí. Todo tiene solución. Sí, lo que pasa es que voy a agarrar, me voy a hacer un... un hisopo chiquitito. A ver. Se ve que la tapa de vidrio tenía pigmento, así que lo voy a levantar. Y a ver si lo saco con... Y eso, pregunto yo, si lo horneas así con ese como granito de pigmento, ¿queda ahí pegado a la porcelana? Es pigmento para vidrio, con la temperatura de fusión, supongo que se despegará después, pero la verdad es que si lo veo, lo saco. Sí, sí, está bien. Yo por si se te pasa algo alguna vez. No, si llega a pasar esto con... O sea, todo lo que nosotros dejemos ahí de pigmento de porcelana va a quedar, así que hay que limpiar bien todos los sectores. Bien. Y voy a aprovechar ahí que tengo húmedo y voy a... ¿qué hora es? Así veo... Y media. Ok, entonces vamos a ir a las... alguna flor. Así. Camila de Brasil dice... Nos dice que siempre ve los vivos antes de irse a dormir. Porque son buenísimos para aprender. Qué bueno. Thank you, Camila. Thank you, Camila. Ok. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Todo esto lo estoy haciendo con lápiz. Y este sector lo hice con plumín. Si yo tengo plumín o tengo calco. ¿Cómo hago? Ah, no. Primero voy a hacer este porque necesito primero el pigmento un poco más durito. Así que vamos a ir a esto. Tengo acá... Lo que voy a hacer es... Las voy a hacer... Estas las voy a hacer violetas y estas las voy a hacer rosas. ¿Qué colores vas a usar? Para estas que voy a usar este violeta se llama... Rhyme Purple, me parece. O Rhyme Violet. Rhyme Violet o Rhyme Purple. No me acuerdo si... Creo que es Rhyme Violet. Me parece que es Rhyme Violet, sí. Pero bueno. Lo que voy a hacer es que voy a hacer... A ver. Esperen que voy a enjuagar que lo... ¿Se acuerdan que les cuento siempre que yo lo guardo con aceite Johnson's? Entonces... Así lo guarden, con aceite Johnson's o con... O con esencia de naranja, que hay gente que los guarda también. Esperen que voy a aflojar un cachitín porque lo preparé temprano. Mientras tanto, Roxy nos pregunta cuántos gramos traen los Josephine. A ver, los frascos se llaman... Que son dos dramas. El drama o el drum. El drum es una medida... O drama traducido. Es una medida de volumen. Que son así... Grandecitos. No sé cuánto miden. Entonces... El promedio... Pero digo promedio porque... Para que vean... Estas son dos dramas. Estos así... Que son los de Mr. and Mrs. La medida de volumen... Esta es una. Un drama. Y este es otro. Entonces... El promedio es más o menos 11. Yo saqué un promedio de gramos porque nosotros la verdad es que acá nos guiamos con gramos. El promedio es 11. Pero es el promedio más bajo en general de pigmento. Porque vienen aparte cargados hasta el tope. A veces traen más, de hecho. Salvo los metálicos que como son más... Livianitos. Más livianitos. Pero es una cantidad bastante grande de pigmento. Pero bueno. Nos saluda Lía desde Italia, ma. How are you? Nice to see you. Nice to see you. Bueno. Lo que voy a hacer acá es... Yo acá dibujé este como un redondelito. No sé si se llega a ver. Un poquito. Un poquito. Lo voy a intensificar un poco para que lo vean. Es como que me hago un... Yo quiero que mi cardo esté más o menos ahí. Entonces me hago unos dibujos, ¿sí? Con lápiz como un óvalo. Entonces, con la punta del pincel... Voy a cargar mi pigmento bien en la punta. Entonces, con la punta del pincel voy a ir dibujando. Como si fueran las... No son petalitos, pero... Sí, son como petalitos. Y voy a ir dándole la forma. Es como que... Este va a ser mi centro. De ahí va a salir... Mientras Nagashi Irán dice... Your work is really beautiful and I like to learn and do. Nos dice que el trabajo que estamos haciendo es muy lindo y que le gusta aprender y hacer. Aprender y hacer. Qué bueno. Esa es la idea. Qué bueno que cada vez seamos más las que pintamos sobre porcelana. Que lo podamos... Roxy dice... Qué lindo violeta. Sí, es divino. Porfi Liliana dice... Porfi, pinta el penacho de color de un cardo. No sé qué es el penacho. Ay. Perdón, no entendimos. No entendí. Nos saludan desde Paraguay. Está Mary Helen. Hola, Mary Helen. Hola, Mary Helen. Está Mary, tu hermana. Dice... Amo los cardos. Roxy, ¿para los pelitos del cardo usas otro pincel más finito que el de las hojas? Parece igual que al anterior. Es el mismo pincel. Es el mismo pincel, sí. Pero es así. Si no se sienten cómodas o prefieren, se puede usar desde un pincel más finito, un cero, un uno, o un liner. Lo que pasa es que el liner da pinceladas como más gorditas. Pero se puede usar pincel más finito. Yo la verdad es que uso el mismo. Bien. Nagashi pregunta, ¿qué pincel estás usando? ¿Qué pincel usas para la pincel? It's a Stabilo... I don't remember the number. Ah, perdón. ¿Qué lápiz está usando, pregunto? Sí. It's a Stabilo 8046. Cardo serían cravos en portugués. Ay, sí, Gladys, estás ahí. Nos das una mano. Nos haces de traductora. Ah, Gladys había preguntado qué verdes y violetas estabas usando. Verdes está usando White Rose, Celadon, Seaweed Green y Blue Gum. Muy bien. Y el violeta ese es el Rhyne Violet. Muy bueno el tutorial, aprendemos mucho. Paitroche desde Paraguay. Me quedó en la cabeza lo del penacho, pero el penacho supongo que será la flor. Bueno. Gladys dice qué cosa. Si cardos son cravos en portugués. Ah, ¿cómo se dice cardo en portugués? Esa. No tengo un traductor a mano como para... Sí, es la flor, dice... ¿Al penacho? Penacho es la flor. ¿Y cuál era la pregunta, entonces? Ya me hablé de la pregunta. Ahí te digo. Ah, Gladys dice que cravo es clavel. Entonces Daniel... No, cravo no es cardo. Tendríamos que buscar... Tengo que encontrar la del penacho ahora, no sé dónde está. A ver, creo que más o menos me acuerdo del color. Algo del color. Porfi, pintá el penacho de color de un cardo. Lo que pasa es que hay cardos de un montón de color. Hay cardos más azules, hay cardos más violetas, hay cardos más púrpuras. Acá pusimos rápido en el traductor y cardo en portugués es cardo, ¿no? Y bueno, capaz hubo... Ah, no, Liliana dice que quería que empezara a pintar uno. A pintar. Claro. Quería ver cómo... Bueno, ven que con pincel son pinceladitas cortitas, pero bien dinámicas o movidas, que no sean estáticas. Y voy armando así con pincel. ¿Querés cortarlo en inglés, si te animás? Voy a filmar un poco más de cerca, así los comentarios no tapan. No, porque tengo que ir al revés. A ver, este... Ahí hay uno que no me gusta. Preguntan si lo estás haciendo con un liner, porque es una que se unió tarde. No, en realidad yo no lo hago con liner, pero lo podés hacer con liner o lo podés hacer con un pincel más finito. Eso es lo que cada uno se sienta cómoda para hacer. Yo la verdad es que uso el mismo pincel para todo. Pero sí, se puede hacer con liner. Pero sí, es importante que la pintura... No sé si ven cómo yo estiro. Es como que cargo y dejo la pintura bien en la punta. Para que yo pueda hacer pinceladas bien finitas. ¿Sí? Bien. Si... Yo la verdad es que uso el mismo pincel que estaba usando para las hojas y demás. Pero, si no se sienten cómodas con eso, pueden usar siempre un pincel más finito. Hay liners de pelo más largo, no lo tengo a mano, o de pelo cortito. Para el pelo cortito, capaz para esto no, como la pincelada es más larga, el pelo cortito les va a cargar demasiado poco pigmento. Así que, con un liner también lo pueden hacer, o con un pincel cero, o con un pincel uno. Lo que cada uno les resulte cómodo. Entonces, esto lo hago así, con pincel. ¿Qué hora es? Así veo si... Menos... Y cuarenta y dos. Ah, perfecto. Mónica Patricia justo preguntó que si no les sale con pincel, si lo pueden hacer con plumín. Bueno, ahí va ahora. Ah. Vamos a hacer... Y no sé si esto tiene que ver, por si acaso ya te la leo también. Roxy dice, me gustaría ver cómo se hace la textura de la parte verde. ¿Eso va en segundo horneada o se hace en esta etapa? ¿De esta parte? Creo que sí. A ver, sí. Si yo lo tengo hecho, lo tengo dibujado. A ver. Si yo lo tengo dibujado acá. Bueno, no. Este... No. Lo voy a mostrar acá porque en realidad les va a resultar mejor. Yo acá lo tengo dibujado en lápiz. Entonces, yo hice esto. Y si quiero texturarlo, hacerle esos... Esas rayitas que tengo acá. Que tengo en esta, que le hice plumín. Ese plumín lo voy a hacer en una segunda. Bueno, no lo voy a hacer ahora. Capaz les estoy pensando que después les puedo mostrar en este de acá. Pero antes de eso quiero... Pero entonces sí, la textura ahí lo voy a hacer en una segunda etapa. Bien. Supónganse que ustedes lo hicieron... No les resulta tanto el tema del lápiz y prefieren hacerlo. O con plumín, porque les gusta más, o porque tienen un calco. Entonces, el calco ya tiene todos esos pelachos, todos esos pelitos ya hechos. Entonces, dos posibilidades de hacerlo. Les voy a mostrar una acá. Tienen que voy a poner un clavo limpio. ¿Los pinceles son sintéticos o de pelo? No. Yo uso siempre pinceles de pelo natural. No uso pincel sintético porque la mayoría del pigmento si no es como que se me queda en... En el pincel. En el sintético. No me gusta. A mí me gusta que es el natural que descargue. Tengo esto ya hecho con calco o con plumín. Entonces, lo primero que hago es... Voy a hacer como un óvalo. Acá. Acá. Y esto le voy a sacar un poquito de luz acá. Y lo voy a taponar. Y después puedo hacer dos cosas. Esperen que voy a hacer este también. Así hacemos las dos. Entonces, les muestro las dos posibilidades o las dos opciones. Ah, no. Eso así. Y entonces después puedo hacer dos cosas. O hago esto con pincel. Arriba de los pelitos que yo... Más o menos arriba de los pelitos que ya tengo marcados. Porque ya los tenía con plumín. O, si no... Aflojo un poquito de color. Vamos a aflojar acá. Aflojo color para plumín. Siempre que aflojo para plumín... Aflojo una cantidad. No aflojo... O sea, cuando voy a aflojar... No hago esto y aflojo eso y esa cantidad muy poquito. Porque si no... No me da... Necesito que tenga capacidad de trabajo. Bien. Falta un cachitín. María... Siempre que lo aflojo... Para. Sorry. Sorry. Siempre que lo aflojo para plumín, lo aflojo con esencia de clavo. Sí. María Sabina pregunta si el pincel pointer 4, el de manquito o violeta que vendemos, serviría para lo que mostrabas antes. En realidad sí, 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 porque yo, a ver, eso lo podés hacer inclusive con un pincel de buena punta, lo podés hacer con pincel o con plumín, con pincel el tamaño que quieras, mientras tenga buena punta. En la medida que tenga buena punta, con el que quieras. Ok. Nagashi dice, muchas gracias por responder todas sus preguntas. Thank you very much for answering the questions. You're welcome. Va a ficar grabada a live. Sí, va a quedar grabado en nuestro perfil. Bueno. Justo, Andrea Sommer, ¿con qué aflojas? Más con clavo. Siempre, yo ya tengo el pigmento preparado, que ya lo preparé con vehículo y clavo, y voy a aflojarlo más con clavo. Le voy a agregar un poco más de clavo, hasta que llego a la consistencia que me permite trabajar con plumín. Entonces, cargo mi plumín. Lía de... Y sobre esto... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sobre esto que yo ya tenía hecho con plumín, voy a ir de vuelta. Esperen que no quiero tocar. Uy, tengo una flor de pie. Entonces, si se sienten más cómodos... Lo que sí me fijo es que todas mis rayitas no sean todas derechas. O sea, que sean... Y estas las hago también por sobre ese... Las hice por sobre ese óvalo, esa esferita que hice antes para darle textura. Y de repente... Perdón, perdón, perdón. No, no sé nada. Vamos a sacarlo. Lía de Italia dice, ¿qué color es ese? Which color is that? This one is called French Ruby. Ok. Bueno, y si no quiero hacerle todo ese abullonadito de textura que yo se lo hice antes, lo que hace eso es que le da como consistencia a la flor. Otra opción es sobre el plumín ir haciendo otras todas estas rayitas sin hacer la textura. Lo que me pasa con esto es que obviamente voy a estar haciendo plumín sobre plumín. Entonces, si yo ya hice plumín acá antes, muchas veces lo que hago es que hago este plumín y en vez de hacerlo con el mismo color que yo hice para hacer los cabos, lo hago directamente ya con el rosa. Con el mismo púrpura que voy a hacer la flor. Patricia dice, sí, yo mejor con el plumín, gracias a las clases de caligrafía en el colegio. Otra manera es hacer toda la flor con plumín. Lo que me pasa con esto, con hacer toda esta así con plumín y sin el abullonadito, esto es que me falta que me quede vacía. Y con los cardos con pinceles como que me da esa libertad de pétalos hacia el otro lado. Entonces, pero bueno, esta es otra opción para las que no son tan cancheras. Josie pregunta, what is plumín? ¿Qué es plumín? It's a pen nib. This is a pen nib, so you do pen work. Our plumín is this pen nib with which you do pen work. Muy bien. Josie es brasilera, canetado. Sí, pero dice ok. Ok, es el canetado. Nagashi dice si podemos usar estos colores para cerámica. Can we use pottery colors for this? They have to be overglaze colors. Ahora voy a hacer esto con pincel. Bueno, esta es otra posibilidad de hacerlo con plumín. A mí la verdad es que me gusta más con pincel. Entonces vamos a ir de vuelta acá, que es el que ya tenía. Esto que les decía antes es como que hago la textura esta del abullonadito. Ahí, y entonces con plumín. No llegó a... ¿Tardó? No, no, tranqui. Pero es como que les quiero mostrar y... Son muy rápidos, Dolores. Perdón. Es que quiero hacer muchas cosas. No sé ni qué hora es. Son y 51. Ay, tenemos tiempo. Me estaba apurando porque quería terminar de mostrarles esto. Esto lo voy a hacer un poquito más grande ahí. Lo que se tienen que fijar acá es que más o menos se tape el plumín que ya teníamos hecho con el otro color. En Estados Unidos nos preguntan, Bella Epoca, ¿vos se pinta con óleo mole? No, this is not... Es en Brasil, no es en inglés, ya se le hizo un matete de idiomas. Sí, bueno. No, este no es óleo mole. El óleo mole sería... Bueno, es un aceite que se usa un montón en Brasil. Es un aceite abierto. Este es un aceite... Perdón. Es un aceite secante. It's not an open medium. Bien. Josie dice, How can I buy your products from here? ¿Cómo puedo comprar sus productos desde Londres? Que es de donde está ella. Josie, you can enter our website. You have to write www.dvaoriginals.com And there you will see all our products and prices. And you can make your order. We can ship them to London. Loralee dice, So, using the pens is a way to get finer lines? Yes. No sé si lo querés contar eso en castellano. Loralee me pregunta si usando el plumín es una manera de tener finer lines. Entonces, líneas más finas. Perdón porque estoy hablando en español. Sí, Loralee. ¿Tienes? You have... Perdón. Tengo un matete que en inglés se está pensando en inglés y yo. She is mixing the Spanish and English. Loralee, you have different sizes of pen nibs. So, you have thinner nibs and thicker nibs. So, for example, this is an extra fine and this is a fine nib. So, this is thinner than this one. Lo que le estaba contando Loralee, que me decía si podía tener líneas más finas con el plumín. Que le decía que sí. Y le estaba explicando que también hay distintos grosores de plumas para el plumín. Tienen las que son bien finitas o las que son más gorditas. Ahí cada una elige lo que le resulta más. Yo casi siempre uso una muy, muy finita, que es la extra fina. Pero a veces uso esta, que es un poquito más gordita que esta. Y también, esto más también depende de la mano de cada una. Hay plumas que son más duritas y hay plumas que son más blanditas. Y eso va a depender de la mano de cada una. Cada una tiene que encontrar la pluma que más le resulte a ustedes. Perfecto. Bueno, a este de acá... Faltan cinco, no hay. Ok. Este de acá lo voy a hacer de la misma manera que hice este. Esperen que me tengo que poner ahí, porque si no, no me dé el ángulo. Y encima... Patrick Carva dice, no me llamaban la atención los cardos. Ahora ya estoy preparando todo para hacerlos. Qué bueno que se animen o que... Sí, que se animen. La verdad es que es que se animen o que las inspire o que las motive. Esa es la palabra. Qué bueno que se motiven. Porque la verdad que... Este lo voy a borrar. Esto no se hace. Se tiene que borrar una bombita. Pero no importa. ¿No te deja de grasa borrarme el dedo? Sí, un poquito, pero lo veo ahí. Si me lo deja... Me pareció papá. 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 El fantasmita que está acá atrás. Soy como droopy vos. Estás en todos lados, pero no estás. Sí, esperen que lo que voy a hacer es que esto lo voy a borrar ahí. No, no, porque no la quiero usar. Quiero ver el tamaño de la flor. Josie Cortés dice... No, it dries. I don't know if it dries quicker or not than Copaiba, but I think that it's more or less the same. Su Rignardilo dice... Gracias por tus explicaciones. Siempre muy didáctica. Ídola. Ay, muchas gracias, Su. María Leite dice... Love the way you paint. Me encanta cómo pintas. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Qué hora es? Son y 57. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Espero que... A ver, los muestro un ratito. Los muestro un ratito. Después termino todo lo que es hojas y demás. Muy bonito. Estas son distintas maneras... Estas que les mostré hoy son distintas maneras de pintar calcos. A mano alzada, a mano alzada o con un dibujo... Cardos. Cardos. No, porque estaba pensando. A mano alzada, con pincel directamente o si una... Si hay gente... La gente que se le complica más o no tiene ganas, porque hay mucha gente que elige, porque es más práctico, pegar un calco y pintar, que está buenísimo. Cómo hacer para que parezcan así todos desflecados. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido. Esto va a quedar en el perfil de Instagram. Y después los vamos a subir al canal de YouTube, que también hay videos nuevos esta semana. Se meten en YouTube, ponen The Originals, entran al canal y se suscriben al canal. No sé ni cuánto vamos, pero vamos a ver si llegamos a los 1000. Estamos, todavía estamos en la campaña de los 1000. Pero bueno, ya hay videos nuevos subidos de los nuevos vivos. Creo que están las verduras, está completo. El de frutas también está completo. Y ahora creo que falta vitrio y bueno, ya nos vamos poniendo al día. Para papá, acá te agradecen. Dice, gracias esposo de Dolores por haberle hecho, cambiado el rumbo profesional. Fui yo, fui yo. Sí, como digo yo, empecé con porcelana y pasé por todas las técnicas. Gracias desde Barcelona, Marta Oswald. Mi amor siempre fue por la porcelana, así que nada. Y yo. También. Bueno, te agradecen todas. Excelente, buenísimo. Ya me suscribo. Gracias por todas las explicaciones. Gracias a ustedes por estar cada viernes. Sigan acompañándome que nada, te llena de energía. Y esto de estar encerrada es como tener una zanahoria ahí al final de la semana para transmitirles. Y me encanta. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y siempre queda chico. Así que nada. Nos vemos el viernes que viene. Y creo que nada más. Nada más. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.